Hola, esta noche me parece que voy a llegar un poco tarde, pero es que los renos están tan viejos como yo y estoy buscando a Rudolf y no lo encuentro. Estará dormido por ahí. De todas formas, yo iré, aunque tarde. Así que, felices fiestas, que lo pasen bien. Y sí, felices fiestas. Adiós. 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 Adiós.